Ya, baby, ey, señorita te puede volver cuando usted quiera ¿Dónde estará? La que un día se fue y no regresa La que todos los días está en mi cabeza La que me aloca cuando me besa Ella mi princesa, ¿dónde estará? Tú si la ves, dile que la ando buscando Que en contra el viento me tiene navegando Y que en nombre de ella otra estoy mencionando Y pa' que te miento Seré la que mi corazón roba cuantas veces tú quieras Con esto que siento Tú sabes que esto es real, loba, no dejes que muera Y pa' que te miento Seré la que mi corazón roba cuantas veces tú quieras Con esto que siento Tú sabes que esto es real, loba, no dejes que muera Me tienes haciendo cosas que jamás había hecho Detrás de ti buscándote Al igual que yo también tienes derecho Ponte de paz, you are my baby girl Esto es real, loba, esto dura para siempre Para siempre Sigo esperando por ti aunque vengo mal de gente ¿Dónde estará? La que un día se fue y no regresa La que todos los días está en mi cabeza La que me ha lucado cuando me besa Ella es mi princesa ¿Dónde estará? Tú si la ves, dile que la ando buscando Que en contra el viento me tiene navegando Y que en nombre de ella otra estoy mencionando Y pa' que te miento Seré la que mi corazón roba cuantas veces tú quieras Con esto que siento Tú sabes que esto es real, loba, no dejes que muera Y pa' que te miento Seré la que mi corazón roba cuantas veces tú quieras Con esto que siento Tú sabes que esto es real, loba, no dejes que muera No te dejes que muera este amor ni que desaparezca Solamente quédate conmigo un par de horas extra Para ver las que saben tus besos y tus caricias Inicia, si quieres compramos la franquicia Delicia, en ti no paro de pensar De la última vez en que te besé Después de eso te busqué Pero nunca te encontré ¿Dónde estará? La que un día se fue y no regresa La que todos los días está en mi cabeza La que me aloca cuando me besa Y a mi princesa ¿Dónde estará? Tu sí la ves, dile que la ando buscando Que en contra el viento me tienen abrigando Y que en nombre de ella otra estoy mencionando Y pa' que te miento Seré la que mi corazón roba cuantas veces tú quieras Con esto que siento Tú sabes que esto es real, loba, no dejes que muera Y pa' que te miento Seré la que mi corazón roba cuantas veces tú quieras Con esto que siento Tú sabes que esto es real, loba, no dejes que muera Gotay, el auténtico Punto, nena Baby, que más puedo es que muera De patito lo sabes Little genius Little genius Allé ecuadoriano Authentic music You know, you know, you know You know, you know, no, 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 no The number one champion The number one champion